Roberto Mora, hermano de doña Rosa María Mora, desaparecida desde el pasado 23 de noviembre, dijo que sólo el ADN ha realizado la osamenta encontrada recientemente. Dirá si se trata de su pariente, aunque asegura que existe similitud con la ropa que llevaba su hermana el día que desapareció, a la que fue encontrada sobre los huesos. Mora, en visita a Multimedios del Caribe, aclaró que la osamenta fue encontrada dentro de una finca en Matanzas, Baní, propiedad de Elvin Alan Tejada. Se suicidó, que ella no salió de la casa, porque el estado de salud era muy fuerte, ella no podía bajar de una tercera planta para dejar su lente, abrir un búnker que tiene como seis candados. Dice la sirvienta que ella se devolvió a tirar las llaves. Entonces, ¿cómo tú estás viendo toda esa mentira? Porque ella no puede ver eso, y tú eres la persona que estás indicada para cuidar a esa persona. Y los dos que duermen ahí esa noche son el esposo y la sirvienta. Y la sirvienta, menos de dos horas, dice que ya ella está desaparecida, y que se comunicó en la iglesia y que le dijeron que la actividad fue suspendida. Pero la iglesia no tiene actividad a las cuatro de la mañana. Todo eso es mentira. Miércoles, en la cama que yo entré, ella tenía una bata, que no se distingue muy bien ahí, porque eso está un poco borroso, muy parecido a la pigmentación de la que tienen la sosa menta. Yo no digo que esa es ella hasta que no se haga el ADN, pero ya ellos, antes de hacer el ADN, la hija y el esposo están diciendo que eso es mentira, y que las autoridades no tienen conocimiento, que las autoridades policiales no tienen conocimiento de eso. Y la fuente son las autoridades policiales que me la están dando en Baní, en Asua, los médicos que hicieron el levantamiento. Entonces, ellos están muy mal informados. Entonces, ¿cómo ya están negando que esa no es ella? Pues entonces ellos saben a dónde está ella. Manifestó que no descansará hasta encontrar a doña Rosa y reiteró que ésta estaba recibiendo medicamentos para esquizofrenia, por lo que descartó que ésta haya salido de la casa por las fuertes reacciones que producían los mismos.